La verdad es un día especial para Celaya, ¿no? Fíjese que el gobernador hace algunos, al principio del trienio de un servidor, él me dijo, me platicó de lo del impulso social, y cuando él me dijo, yo como que alcancé a ver, que coincidía mucho con lo que nosotros habíamos dicho en la toma de protesta, es decir, que íbamos ahí, ahí donde se nos necesitaba, y el programa de impulso, ahí es donde está yendo. Y no sólo eso, no sólo ha entendido que la modernidad y todo este crecimiento económico ha provocado ciertos problemas en algunos lugares de la población, en aquellos donde más se necesita, para eso va, para eso va impulso, pero no solamente eso, sino que además estuvo atento desde el principio cómo hacerle, cómo darles armas a los jóvenes, armas del intelecto, armas del corazón, y esas armas se las da a través de la educación. Y hoy en Celaya no hay ningún joven que no pueda tener su preparación en alguna preparatoria. Y las posibilidades de que un joven haga una carrera universitaria se han multiplicado. O sea, los jóvenes pueden acceder a una carrera universitaria, obviamente, teniendo la capacidad para realizarla. Pero ahí no se quedó el gobernador, ahí no se quedó. También dijo, además, hay muchos jóvenes que por las necesidades propias de su familia y de los lugares en donde están, necesitan apoyo. Y hoy, de la mano de don Javier Usabiaga, hacen posible que los jóvenes tengan apoyo para realizarse, para llevar a cabo sus actividades profesionales a través de diferentes trabajos. Y esto, obviamente, da la posibilidad de crecimiento a los jóvenes. Gracias.